Y otra y otra vez triunfará Nicaragua, de victoria en victoria, treinta y tres veces diecinueve. El Frente Sandinista de Liberación Nacional convoca a la juventud, trabajadores, mujeres, productores, comerciantes, empresarios y al pueblo en general. A celebrar treinta y tres años de la liberación de Nicaragua, juntos y juntas con nuestro comandante Daniel Ortega, este diecinueve de julio en la Plaza La Fe. Punto de concentración, Chel Salida Managua, desde las nueve de la mañana. Nicaragua, la alegría de vivir en paz. En Matagalpa, siempre será diecinueve de julio.